El escritor invitado de la noche, Ángel Beltrán, nació en Madrid y en la actualidad reside en Navalucillos, provincia de Toledo. Es autor de varias novelas publicadas, Una historia más, Dueño de las sombras, volumen 1, El despertar y La historia de una ciudad sin árboles. En la actualidad dirige un canal de YouTube donde todas las semanas va colgando sus relatos cortos. Escuchamos a continuación uno de ellos, titulado Las navidades de 1981. Las navidades son para los niños. Algunos dicen que para toda la familia. Pero permíteme que no sea tan generoso con tal afirmación. En mi caso, precisamente, es esa época de la que tengo mayores recuerdos. Algunos de esos recuerdos se quedan grabados por distintos motivos en la memoria, unos más que otros. No recuerdo qué año fue. 1980 y... Ya ha llovido, como se suele decir. Yo era muy pequeña todavía. Mi madre y mi tía nos llevaron a mi hermana, más pequeña que yo, y a mí, a ver el espectáculo de cortilandia del corte inglés de la calle Preciados, en Madrid. Aquellas inmensas escenas de figuras de cartón-piedra en la entrada del centro comercial más famoso de España, recreando momentos de alguna película infantil o algún fragmento de literatura dirigido al público más pequeño de la casa. La aglomeración de las familias para ver el espectáculo, el ambiente que reinaba en las calles con los villancicos, el olor a castañas asadas, los ojos llenos de ilusión de los centenares de niños que allí nos llevaban para mirar y pedir los juguetes que nos traerían los reyes magos. Era Navidad. No recuerdo qué regalos tuve ese año. Lo que sí que recuerdo de aquella Navidad fue ver a mi tía llorar. Sentada en los escalones de la entrada de un portal cercano al corte inglés, con los ojos rojos por las lágrimas y la rabia, a mi madre a su lado intentando consolarla, a mi hermana y a mí frente a mi tía. La angustia se apoderó de mí al verla así, llorando como una niña pequeña me hizo temblar. El ver a un adulto llorar, entonces me causaba verdadero terror. Era consciente de que mi tía lloraba, porque cuando nos acercábamos a ver el espectáculo, después de salir de la estación más cercana de metro, se percató de que le habían robado el monedero del bolso. Siempre llevaba el dinero en el bolsillo del vaquero, precisamente por los robos que se producían en esas épocas donde la gente suele bajar inconscientemente la guardia. Pero aquella noche lo había dejado dentro del bolso, sin más, y algún ratero espabilado solo tenía que abrir la cremallera, introducir su mano y llevarse el preciado botín. Aquella rápida y ágil maniobra no tenía ningún secreto para ese tipo de gente. Y mi tía lloraba, porque aquel había sido un año especialmente duro en muchos aspectos, y el dinero lo había estado guardando con especial cariño para los regalos de sus dos únicos sobrinos, es decir, mi hermana y yo. La gente, ajena al llanto y a la rabia de mi tía, pasaba por nuestro lado, la mayoría con niños en las manos, dejándose engatusar por el juego de luces y el ambiente que cubría la calle preciados durante aquellas mágicas noches. Algunas cosas se quedan grabadas en la mente de por vida, y esta es una de ellas, la Navidad de 1981. Gracias por ver el video.